Ya sé que ya no funcionan mis lágrimas Pasaron de moda, sé que no te duele verme llorar Ya sé que ya no funciona ni ponerme de rodillas Antes me querías, pero antes ya pasó Si me hubieras advertido y ya estuviera resignada Pero nunca hubo señales y me te irías de mi lado Y considera que te amo Tomo en cuenta que te extraño Que los meses no influyeron Y te sigo siendo fiel Toma nota que en mis ojos Te he añorado de inmediato Y te buscan sin cansancio Porque no te he visto más Si me hubieras explicado Con manzanas que te irías Por supuesto habría entendido Pero con la condición Me llevarás contigo Amor Considera que te amo Y considera que te amo Toma en cuenta que te extraño Que los meses no influyeron Y te sigo siendo fiel Toma nota que en mis ojos Te he añorado de inmediato Y te buscan sin cansancio Porque no te he visto más Si me hubieras explicado Con manzanas que te irías Por supuesto habría entendido Pero con la condición Me llevarás contigo